Música ¿Todo bien? Música Teníamos muchas ganas de venir a vernos ya hace rato y seguimos a los chicos que estaban promocionando La verdad fomentar este tipo de espectáculos a través de las redes sociales y del Banco BBVA La verdad fue una idea excelente Y les dije, hagan el videíto que nos ganamos las entradas Música Música La verdad que fue una sorpresa cuando ganamos Estábamos re contentos, re contentos, la verdad buenísimos Estamos muy contentos porque gracias a BBVA pudimos venir a ver el show de Casados con Hijo Música 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 Música